Esta mañana recibimos la noticia que la página de Facebook tradicional de Enlace Televisión, que lleva más de nueve años nutriendo y siendo el testigo de toda la actividad de Barranca Bermeja durante estos años, fue eliminada, anulada su publicación por Facebook. Todavía estamos en procesos de reclamación, pero pues entendemos que es muy probable que el sitio o la página como tal no regrese. Entonces, volvemos a empezar el tema. Hay una nueva página que se llama Enlace Televisión, la pueden encontrar como arroba enlace tvvsa y la idea de esta invitación es para que nos sigan y sea nuestra cuenta nuevamente oficial de todos los barraqueños para que se estén de noticias y todo el contenido de nuestro canal.